Hola pandillas, bienvenidos a la segunda parte de Enchulame la casita Pandilla, ¿tú no sabes qué es esto de Enchulame la casita? ¿Neta no sabes qué es esto de Enchulame la casita? Ve a ver el otro video, ahí empieza todo Básicamente vamos a enchular varias partes de nuestra casa Vamos a empezar por el cuarto, la habitación donde sucede la magia Ya sabes a qué me refiero, la travesura Ay no Entonces en el video anterior nos fuimos por ahí a buscar cositas para nuestro cuarto Pero se alargó mucho el video y se va a dividir en varias partes esto Así que pon mucha atención y disfruta con nosotros esto llamado Enchulame la casita Enchulame la casita ¿Comen? Un chiste, acaba de meter otro gol al sistema Veníamos a hacer cosas para el cuarto, Puchis Específicamente para el cuarto Es para el cuarto, es para el cuarto ¿Un vaporizador? ¿Quién necesita eso en su sano juicio? Ay, vámonos Uy, espérate, pero te voy a enseñar a que te guste Así como tú me enseñaste que me gusta la cerveza Bueno, aquí venimos a buscar cosas para el baño Un edredón Y aquí están las cositas como para eso Donde va el jaboncito Donde van los cepillos de dientes Donde va el papel para limpiarse las pompitas Todo eso Aquí, uh, la lama Carísimo me imagino, ¿verdad? Dios mío Están muy caros ¿Cuánto cuesta ese, por ejemplo? Este cuesta 500 pesos Necesitamos... ¿Uno, no? Uno Sí me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta el dorado Analicemos juntos la situación Se nos está encareciendo mucho Arreglar nuestro cuarto Pero también es un lugar Donde vamos a estar ahí muchísimo tiempo Bote para la caca Ay, ¿no? Me encargo el bote para la popó Creo que me gustan más estos No, me gustan más los otros Ok, necesitamos este dispensador Que va acompañado de esto Que es para los cepillos de dientes Vamos a agarrar uno de atrás Porque ustedes saben Que a mí no me gusta agarrar Lo que está enfrente Siento que ya está más noceado Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro Como está cariñoso Pues sí tenemos que buscar bien, la verdad El de hacia atrás Ese, hacia atrás Ese, hacia atrás Ese, hacia atrás Checa que no esté nada rayadito Porque si no me da el miski No tienes nada que me da el miski doble Está excelente De ahí arriba Excelente No, yo creo que eso no lo necesitamos en la casa, ¿eh? No, yo creo que en el cuarto no Pero luego nos depilamos Uy, no, 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 no Dios mío, vean semejante carota Que les ando manejando Mira, trucha Están feos esos No, eso no no es Sí, están feos Están feos, mira trucha Ese parece Gabriel en los ojos No, está feo eso No, ya tenemos Está feo Está feo eso Ah, un bote para la ropa Porque siempre dejas tu tiradero ahí Tus calzones Y no digas que no Porque Bernarda siempre se los lleva Y eres tú Eres tú Bernarda prefiere tus chones Otra cosa innecesaria, mi amor, ¿eh? Ok, jajaste Regrese a su lugar Regresalo Mira, esta señora No sé por qué está entre abajo ¿Qué es el popery? Dígame, ¿qué es el popery? Es para que no huelas fea tu popo cuando vienes al baño Ay, no O sea, te cuenta que estás en el baño de tu novia, ¿no? La acabas de conocer y de repente sabes que ir al baño Lo saca Y dices, voy a hacer popo fea Te sienta Y ya Nada de olores Necesito un popery en mi vida Mira Guerra de popery Soy Paola Y soy una papa Bien aguada Mira, te voy a agarrar la panza, ¿eh? Oye, oye A ver Ok, llegó el momento de elegir los edredones Queremos uno blanco Si no han visto el video anterior en donde comentamos todo eso Pues, ¿qué están esperando? Y por cierto Si te ha gustado este videito Y esto que estamos haciendo de Enchulame la casita Regalamos un like Suscríbete si no estás suscrito No seas así Porque no Aplicó la tradicional Cállate y besa ¿De verdad? Si ¿Estoy hablando mucho? ¿Oye? Muchi, no Aquí neta que hay tantas opciones Que no sé qué decidir Prefiero opciones menos variadas Ven aquí, baby Ven aquí, chiquita Vete aquí Quiero velar por tus sueños Quiero que ningún mosquito te pique El trasero Pero están muy delgaditos Muy delgaditos Nos gustó este dredón Chequen Siento que está muy chido ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué es eso? Es una pierna No, así no es ni siquiera No es así Es así Viste, viste, viste Ay, me pegas con el anillo Pues este ya Mira, con obesidad mórbida y todo Ok, ya tenemos esto Necesitamos unas prote... ¿Cómo se llama? Sábanas y unos cojines O fundas, más bien Unas fundas blancas ¡Wow! Es un camaleón Esto es increíble Uy, no, ese es el infierno, amor Así describí el infierno Si el infierno existe Es así Así es, así es, así es No, no ¿Qué tamaño son esas almohadas? ¿Quién? Sí, es esto, ¿no? Lo contestamos Sí, es algodoncito Algodón 100% algodón Según mi puchis Dice que esto Trae fundas y almohadas ¿Es verdad? Es que así bailan En la de chicas pesadas Ay, puchis Vemos a ver si es Sí Pues ya que soy señor Pues ya me compro unos de estos Una vez Miren El borregazo El borregazo Todo lo que da Vete el chon Paola quiere a fuerza Comprar esas cosas De peluche Horrible Amor, no están horribles Están horribles Peluche Mira, tócala ¿Cómo va a haber peluche? No se puede ni siquiera Aquí está la muestra gratis ¿Qué pasa? Ay, peluche ahí ¿Por qué no quiere? O sea, no Además tenemos la sábana morada Bueno, la colchita morada Que es de peluche Sí, pero eso no se ve Es para taparnos Cuando nadie nos ve No para arreglar bonito Nuestro cuarto Está horrible eso Oye, pero estas son ahí abajo Y aquí empiezan Aquí empiezan las discusiones Familiares Entonces vamos a comprar Esta ¿Por qué no se ve? ¿Por qué es para taparnos? No, nadie quiere taparse Vente, vamos ya a terminar Puchis Puchis, puchis, puchis Acá hay cosas chidas Oh, pandillas Necesitamos unos cuadros Para el cuarto Sí, sí Mira lo que encontré además No, eso es para Carlita Puchis Siempre que va Está Carlita, Carlita, Carlita Carlita, Carlita ¿Y yo qué? No, estoy celoso Puchis Miren, está bonito No te va ¿Qué ves? Está bien, está bonita ¿Sí? ¿No te gusta? ¿Sí? ¿La compramos? Ajá ¿La que rompí? Sí Sí quedaría bien por el color Porque no tenemos nada de color madera Es en el cuarto Acuérdate que es para el cuarto Lo que estamos viendo ahorita Sí, sí quedó ¿Ese no te gusta? Está bien Como para poner arriba, ¿no? Sí, está bien Igual aquí ya conseguimos los cuadros Y ya avanzamos muchísimo Donde no quede chido eso, puchis Me va a dar el Sí queda padre Tijón Mira puchis Esto parece una obra de arte Es como para engañar así a la gente Que no sepa Así a nuestros amigos No, esto lo conseguimos en París Es de un gran artista Milenario Y no, pues no es plástico Ahí Si quieres llevarte así como para tus fonditos Eso llévate, ¿eh? Sí, gracias precioso Eres súper amable Uno que da la mano Se toma en el pie Oh, ahí me llega la vaquita Toda en nuestro cuarto La vaca más fea del mundo Ay, no está fea, ¿no? Está fea Como ella sola La vaca fea Vaca fea Mira estas letras, amor ¿Cómo se ponen estas? Se pega, ¿no? Está chido, ¿no? Vamos a llevarnos eso también para el cuarto Y ya veremos allá donde lo ponemos No sé qué Necesitamos cuadros, puchis No, esa es Bernarda Para los que no sepan Y voy a repetir Toda mi vida Hasta que me muera Esos barros No, eso es lo más ridículo que he visto en toda mi vida Primero muerto que poner eso en el cuarto Te lo juro Así te lo digo Y perdón, artista que hizo esto O este pues No, 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 no Ojalá esto es para mí Si los quieres, eh Espero que los pintemos así como de dorado con una... Ay, te está saliendo muy ganona, ¿eh, puchis? No, es que... La puchis anda saliendo hiper ganona en todo lo que se está llevando Porque veníamos por cosas solo para la habitación Para hacer luego el room tour Pero ya salió llena de cositas Dice que son para sus fondos porque ya empecé a grabar muchos videos Sigan en su canal, es PauPauLine Están muy buenos sus videos, neta Eso sí, se lo reconozco Este adorno yo lo llamaría el espantatontos No tiene forma, pero sí se ve chido Al mismo tiempo, ya pues o no O no, también estás totalmente ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿No? ¿No quieres este? ¿En tu vida? ¿No? ¿Eh? Todos quieren esto en su vida, a ver ¿No quieres esto en tu vida? ¿Quién va a querer? ¿Qué cuerda de su puchis? ¿Pero para qué quieres eso en tu vida? Ahora dime, ¿para qué quieres eso en tu vida? Porque voy a ir pegando un corazoncito donde ya hayamos ido Ah, pero esto está bueno para la oficina Después que terminamos la oficina Me gustó esa idea, dame, Fadi Una trucholita en forma de corazón, ¿puede ser? Sí Bien, bien, puchis Me anda buscando la trucha Escuché su voz Trucha Truchita divina No, no, no Oye, me hiciste muchas cosquillas No, ya llevas eso Estabas padre, es eso, ¿no? Creo que sí ¿Cuál te gusta más? No, creo que sí también el que lleva, ¿no? Más de sus aceites Aquí venden cosas chidas, ¿eh? Por ejemplo, esto para poner fotitos Esto está bueno Nunca, 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 nunca Hay muchas cositas No, yo quiero aquí una foto de Scarlett Johansson No, 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 de ti, de ti Encuerada Se me hizo la piel de gallina Ese es, no sé Estamos ahorita ordenando la oficina O sea, es una pregunta así, honesta No, no quiero salir con puchis Mira Pandillas Ya nos íbamos Ya habíamos pagado Ya todo Y nos encontramos esta genialidad Yo hace rato tuve una genialidad Pero ya no te pude decir ¿Quieres verla? No, no queremos, no queremos Estamos bien No puchis, todos, no orden ¿Qué es eso? No, esto se los odio con todo mi corazón Hielos de cochin... Pues no, y de otra cosa Hielos de cochinales Les llamo Chiquen esto Vamos a hacer ahí Alumbrar cañón Es para toda temporada Mira, ya viene Navidad Navidad Se proyecta Vamos a ver qué tal Incluye 12 diapositivas Vamos a ver qué tal Hace frío, ¿no? Muchísimo frío La señorita ahorita que estaba ahí de seguridad En la entrada Fue genial Bien linda Neto que así debería haber gente de todos lados Que hagan su trabajo Una muy bonita disposición Una sonrisota en la cara Porque me transmitía un buen vibro ¿Te acuerdas que apenas alguien me puso feliz? Es que igual En algún lado Alguien me abrió la puerta Y sonriente así Y dije Puchis, ese señor Me pone feliz Y dice Puchis Pues hay que llevarnos a la casa Para que estés todo el tiempo feliz Sí, porque voy Puchis Uy, uy Puchis, atrás de cámaras Temblando Temblando muy cañón Tenemos ya la mayoría del cuarto Pensé que saldría más barato La neta Estoy muy incapacitada, amor Tengo muchísimo frío Nos vemos en casita, pandillas ¿Verdad, Puchis? Sí, Puchis Wow, wow ¿Qué es eso, Puchis? Dios mío Señor ¿Qué es eso? Un lobo ¿Cuánto cuesta? 150 ¿150? Sí, ya te conocí Tú eres el que hacen los programas Mira, de hecho salida va a salir el video Hola Buenas noches Compren globos ¿Cómo te llamas, amigo? Yael ¿150? Con esto ya se ve, ya se... Está bueno, ¿no? No, solamente va así a torada Ajá Se le puede apretar más Para que quede así Híjole Te lo voy a dejar en 130 Por ser ustedes Órale, pues, ¿para qué? ¿Vale? Compren globos Los esperamos también en el centro histórico de Cuernavaca Y aparte eso no lo había visto yo nunca, eh Apoyen la creatividad de los mexicanos Y compren globos con nosotros Gracias, gracias ¿Y si cabe? No Ay, 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 ay Sí, cupo, sí, cupo Sí, cupo Hola Hola Vamos a salir en el video Sí Enseña, enseña nuestro nuevo globo El más chido del mundo Pandillas, vean esto Vean qué increíble Es que nos ganó la cosa de niños Sí Yo lo vi desde la otra vez Y no sé qué era Pero ahorita que dijiste que esperaste los ojos Yo quería uno de esos Pero no manches, qué padre Sí, es de mi padre Compren al chavo Aparte es súper buena onda Sí, súper buena onda Y súper agradable Nos sentimos un poquito cansados Todo el día hemos estado de arriba para abajo Dándole duro a esto Y haciendo contenido por ustedes Que los queremos mucho Y vamos para adelante Acuérdense de darnos un like Los amamos Y ahorita nos vemos Pandillitas hermosas Ya estamos en casita Y chequen Ya estamos poniendo aquí las cosas Para ahorita Pues analizar lo que nos haga falta Y así Obviamente no les vamos a enseñar bien Así toda la cosa Hasta que ya hagamos bien el room tour Y espero que ustedes estén al pendiente Todavía falta comprar algunas cositas Yo creo que más adelante Haremos otro video más De compras para la habitación Y tal vez en ese mismo Ya hagamos el room tour Pero si sale muy largo Va a ser en dos videos diferentes De todas maneras Pero vamos a darle durísimo Luego seguimos Con la oficina o la sala La oficina Luego seguimos con la oficina Y así Por ejemplo esa cosa Ya le vamos a dar Cran, cran, cran A la cran Y bueno ahorita vamos a A acomodar las cosas No les vamos a enseñar nada Nada más Aquí viene el tapete en esta parte Así Hay un tapete Ya no puedes ver nada Ahorita vamos a ir a por ahí A pasear un ratito Y ustedes van a ir con nosotros Esta aventura todavía no se acaba Vamos con todo Lo primero que no queríamos Y lo primero que hace Bernarda Restregar su Su corpulencia Su corpulencia Su cochina corpulencia Miren, miren No Bernarda Tú tienes tu cama aquí No aquí Aquí No aquí Aquí no No, 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 no Pandillas ¿Ya vieron qué traigo aquí? A ver la cosa La última minuta La compra el último minuta Vamos a ver Sí, sí, rifa ¿Chido o no tanto? Si Bernarda no se la tome O comadre no se la tome Comadre Pandillas No sé, pero con el plástico El agua se evapora Y vean cómo está la alberca No tendrá fuga Amor, es mucha agua, ¿no? No puede haber fuga Vamos a apagar las luces No te hagan miedo, puchis ¿Qué es eso tan chafón? Es que no le has puesto Ninguna Ninguna ¿Y dónde están? No, se le mueve ahí, ¿no? A ver A ver, alumno, una vez Este me traigo Es lo único que se ve pandillas Ok, me había faltado poner las diapositivas Que son estas A ver, préndelo Ya le metimos una diapositiva aquí Mira, ahí está apagado Ok Pero le puedes poner un poquito más rápido ¿Qué es eso? Ah, está chido, sí, ¿no? Wow, amigo Muy navideño el asunto Bernardo se asusta, ¿no? A ver Ah, no está por ahí A ver otro Ok, se meten Ahí está ¿Que se llaman diapositivas? Diapositivas Clávalo ahí Esos de colores Uy, qué hermosa, amor ¿Sí te va a hacer? Sí Para hacer una posada Está chido, ¿no? No sé, puchis Pero yo creo que La gente está viviendo En el 2017 Casi 18 Y nosotros estamos ya en el 3000 Me encantó, amor Está chido, ¿no? Oye, mira Se ve precioso, pandillas Vean eso Se ve bien bonito, ¿no? Es como un proyector, básicamente Ajá O sea, para una posadita Lo pones y ahí Dices, ay, guau Tecnología El primer mundo Increíble ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Alemania? No, ¿estamos en dónde? ¿En Hong Kong? No, estamos aquí en México Y está mejor este Tú querías otro de lucecitas Me gusta más Igual es chido Porque es puro puntito Pero este traes para Halloween Pues ya vamos a Bueno, a refrescarnos A descansar Para irnos Vamos Mira, este labial No mancha nada ¿Eso lo dices Para besarme a gusto? Sí Pandillas Es que siempre ando Diciendo Puchis Que su labial mancha Pero ya últimamente No mancha ninguno Es que ya tarta de usar Los mejores para besoquear Puchis sin problema Pandillas Hoy fue un día largo Me siento así como Muy cansada de los pies Yo también A pesar de que No caminamos tanto Me sentimos los pies Así bien cansaditos Como si hubiéramos usado Tacones Y ahorita miren Vamos a tomarnos Algo así como Para relajarnos Chequen esto Chequen el asunto Chiquen Obviamente El mezcal va acompañado Con naranjita Y esa sal que ven ahí Se llama sal de qué De gusano Sal de gusano De maguey De maguey Exactamente Mitzi no se aguanta su mezcal Ah, pero tienes 17 años No, no es cierto Ahí va, ahí va 17 y 27 Salud La Mitzi Se quiso hacer a super valiente Se pidió su mezcal Y dio un trago Y estaba muriendo Es para Para guerreros Es para guerreros Ahí sé que tiene Al contrario Sentirías menos El sabor No, no, no Porque está de acuerdo Ah, ok, ok Pandillas Estoy súper enchilado Ahorita Nos comimos un molcajete Así riquísimo Chequen Ve el vaporcito Todo el hace Pica mucho su salsa Unas empanadas también Y ahorita fueron por otro Porque fue insuficiente Pero chido Luego la Puchis y yo Como que Nos la pasamos grabando Y así Pero grabamos luego En la casa En la casa Y así Y como que llegó un momento Que ya no salimos Y luego decimos No, pues ya hay que quedarnos Mejor, no hay que salir Pero esta vez dijimos Pues sí Como que una parte de nosotros No quería, ¿verdad? Ya nos íbamos a quedar ahí Porque me puse a juntar los videos Que grabamos hoy Este justo Y yo le dije Puchis, ¿quieres ir? Y Puchis, pues como que sí Y como que no Y tú Pues como que sí Y como que no Dije, no, pues hay que ir Hay que ir Hay que ir Y ya Y me ha pasado muy bien El galán de Pichis Me cae muy bien No sé Me gusta la confianza Fluye, ¿no? Fluye Fluye Siente rico platicar con él Porque hay gente que Luego te cuesta Y pues ahí tienes Pero él fluye Y chido Me cae bien Es muy amable También el esposo De tu hermana Oscar Es un amor De personas Ay, sí Trucha Y a ti Ya te eliminaron Del grupo Todos ustedes Se acabaron la lotería Con sus parejas Todas Yo sí, yo sí Puchis Tú y yo también La lotería Vamos La notaría La notaría La lotería Perdón, es que soy muy chulado Ey, tengo súper tampada Nariz con la salsa Pero pues ya rematamos Con esto Y esto que ya no me cabe Nada Y pedimos otro de estos Y pedimos otro Ya había dicho hace ratito Extremo Más que nada Vamos a despedirnos, ¿no? Sí, venimos Nos trajimos aquí Para que vean Que también A veces salimos de noche Bueno, aquí otra vez Una que otra vez Pablo es súper fielenta Pero aquí te van a aparecer Las redes sociales Vayan y pues comenten Aquí abajo Si les está gustando Este tipo de videos Haciendo pues esto De la remodelación casera De hecho ahorita No vieron Porque ya no queremos Que vean Hasta que esté todo listo Acabamos de arreglar Ya bien bonito Algunas cosas Faltan otras Pero ya está quedando Súper linda, ¿verdad? Así es ¿Y este hotel ¿Cómo se llama, amor? Mercadito de vista hermosa ¿Viste hermosa? Yo nunca había venido Pero está muy chido Está muy el concepto Al concepto Háganme el favor Ahí ahora sí Ya pueden ver Alamitzi Tiene un poquito de luz Bella Y ahora sí El galán ya Ahí está otra vez Y nos vemos muy pronto En otro capítulo más De esto Llamado Amor eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!